Para nosotros es fundamental trazar este eje Madrid-Comodoro, Comodoro-Madrid. Es fundamental porque cualquiera que tenga una proyección política tiene que entender que Comodoro-Gadavia es un bastión muy difícil para cualquier dirigente del Valle. Y tener un pie tan afianzado como esta estructura política sindical, que ahora ya es definitivamente una estructura política, ya recorriendo las vecinales, para nosotros, recién hoy anunciamos que Diego González va a ser el referente político y el integrante de la lista de la Celeste y Blanca, Comodoro-Gadavia, que ya estén recorriendo las vecinales, que se estén juntando con clubes de fútbol, con asociaciones intermedias, quiere decir que ellos ya tienen un rodaje, de hecho los 2.500 votos que lo respaldaron en una elección cerrada, quiere decir que tienen un piso electoral. Y esto se tiene que potenciar porque en definitiva cada persona que lo votó a Diego cuando fue secretario general o candidato a secretario general tiene familia detrás. Y esto sumado a los pisos que tenemos nosotros en 2 elecciones consecutivas de 5.000, nos da a nosotros una perspectiva y una proyección que podemos hacer en Comodoro-Gadavia una excelente elección. Y esto también a nosotros nos da una capacidad de desarrollo mucho mayor porque Diego va a ser, es ya una referencia política sindical en Comodoro, a nosotros nos va a tocar hacer un desarrollo y vamos a tener mucho más tiempo para abocarnos a lo que es las recorridas por Puerto Madryn y por el Valle Inferior y la Cordillera. Y en definitiva esto es lo que a nosotros siempre nos quitó el sueño, armar una estructura política y sobre todo también saber de que este armado se va a ir consolidando porque hay muchas personas en toda la provincia que nos están acompañando y que se van a sumar. Gracias. 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 Gracias.